Así es, Piel de Gallina lo pensó toda la noche, de hecho, hasta las 3 de la mañana estaba chaciendo conmigo. Me decía, la cito, lo hago, no lo hago, le digo, Piel de Gallina está en ti la decisión. Y hoy en la mañana me confirmó la decisión que tomó y la va a anunciar más adelante. ¿Qué podría ser? Yo ya conversé con Piel de Gallina y he tratado de ser lo más honesta posible y le he dicho que por favor, dé un paso al costado. Dorita, usted no debería interponerse en ese amor, Dorita. ¿No? Dorita, las novelas tuyas ya se acabaron hace rato, deja el papel de malvada. Sigue, 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 le voy a la... No, 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 no es que me esté metiendo, simplemente soy la portavoz de la gata salvaje, no quiere nada. No, yo estoy convencido por esta vez, estoy así, convencido y Piel de Gallina está, convencido que tú vas a obligar, Dora, y en cualquier rato hasta podrías aconsejar a Piel de Gallina para conquistar a la gata salvaje. No, 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 no. No quiero hacer ese viernes. ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, chicos, lo que quiere y necesita en este momento de país es distraerse y entretenerse. Y es por eso que llegamos con todo, llegamos con todo aquí en Los Hackers de la parándula. Y vamos con la primera información. Esa información es de reconciliación. Director, full pantalla para este acto de reconciliación que queremos todos aplaudir. ¡Ey, Dios mío, no! ¡No, no creer, señores! ¡No creer! Yo me quedé con el ojo así cuando vi esa foto. Y después de eso, yo puedo esperar cualquier cosa. Así que no pierda las esperanzas porque después de ver eso todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar después de esta respuesta. Voy a llamar a la Zucca en este momento. ¿Sabes qué? Cuando yo vi esta historia, Dora, yo no lo podía creer luego de toda la arremetida que dio Alejandra Sánchez en contra de la Jaume. O sea, no puedo creer qué es lo que... Yo creo que si esto es parte de un show, fue parte de un show. Porque recordemos que en medio también estuvo el italiano. O sea, él fue como que por ahí, porque se peleaba, ¿no? Y... Está apagado, se fue desferiado. Pero es reconciliación. Reconciliación yo creo que está bien. Bien, entre ellas existía una amistad que se vio empañada por comentarios. Comentarios van, comentarios vienen. Y de repente conversaron y luego decidieron poner esta publicación que yo la vi también en el Instagram de Carolina Jaume. Y ponía incluso que la quiere mucho a la Zucca. Yo sí creo realmente esta reconciliación. Y esperemos que sea de corazón, ¿no? De aquí mañana la Zucca vuelva a salir diciendo cosas. Y de una u otra manera no tomando en serio la amistad que tiene con Carolina Jaume, ¿no? Yo creo que de una u otra manera demos tiempo al tiempo, pero yo sí creo en esta reconciliación. ¿Está llamando usted a la Zucca? Acabo de llamar a la Zucca, solo me sale el número de pedidos. No quiero ganas, quiero hablar con la Zucca. Voy a llamar a Carolina Jaume. No contesta, pero usted también llámala por si acaso. La voy a llamar mientras las estoy llamando. Bueno, Poncho, ¿qué le parece a usted esa publicación? Si el motor me puede poner, por favor, la canción Hipocresía, si es tan amable. Pero bueno, digamos que es mi pensamiento personal. Estamos en un mood de que nos vamos para el feriado, de que vamos a descansar. Nosotros no descansamos, pero ve. ¡Hipocresía! ¡Por Dios santo y bendito! Hemos conectado con la Zucca, por favor. Escúchame, estoy en vivo en Los Hackers de la Parada. ¡En altavoz! ¡Altavoz! 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 Es Carolina Jaume. Solo queremos saber, antes de ponerte en speaker, todavía no estás, porque quiero tu autorización, obviamente. Antes de ponerte en speaker, la llamada simplemente por la publicación en tu historia anoche con la Zucca, porque nos alegra a la mayoría del panel que te hayas reconciliado. Solo por eso te voy a poner en speaker. Ok, estamos en vivo y en directo. Así es, son las 2 y 5 de la tarde. La Jaume al país. Ok, ahí está. Cadena Nacional. Mensaje de la Nación. Hola. Hola, Carota, ¿te escuchamos? Estoy hablando, chicos, pero me escuchan, sí. No las estoy escuchando. Santiago, creo que me llamaste primero, pero justo estaba bajando de arriba, como dicen en Puerto Rico. Mentira, me contestaste a mí porque soy tu amiga. No, no, no. Ok, hablando de tu historia anoche con la Zucca. No, nada, 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 nada épico, nada, nada, sino que la tercera persona en discordia no era la Zucca, era otra persona, pues que se inventaba cosas y la verdad es que la busqué y le dije, oye, ¿sabes qué? No quiero que estemos peleadas por una estupida, quiero que aclaremos la situación y está aclarada, como hacen dos personas. Yo no soy de Náñez y Díaz, yo tampoco, pero ¿sabes qué? La nobleza de tu corazón y creo que yo estoy en una etapa de mi vida, que creo que tú y Santiago, que son muy cercanos a mí, conocen, estoy en una etapa de mi vida en donde yo no quiero problemas ni líos con nadie, estoy muy enfocada en lo mío y tener ese pequeño malestar me incomoda. Claro, o sea, fue iniciativa tuya conversar con la Zucca. Sí, fue iniciativa mía y dije, ¿sabes qué? Te quiero mucho porque quiero entender por qué nos distanciamos. Quiero entender por qué, y pues a ella le dijeron una cosa que resultó ser otra y pues nada, y Valera, porque ¿sabes qué? La verdad que hasta ahora yo he sido una persona que a mí me ha apoyado muchísimo, ya se metió la pata, me echó la pata, y ya pues todos metemos la pata algunas veces en la vida, pero yo no soy una mujer ni de rencores, ni de odios, ni nada. Y ¿sabes qué? Para tu crecer, en todos los aspectos de tu vida tienes que cerrar heridas, o al menos intentar decir por qué pasó. Y eso fue lo que le dije. Amiga, ¿qué pasó? O sea, te escribo con toda la iniciativa del mundo, te estaba pensando, no tenía que necesitar, amiga, perdóname, pero te estaba pensando y quiero saber qué más pasó. Ok. Y que no fue tú, se resolvió. Ok, la verdad es que sí, me parece súper bien que conversen y que aún más se hayan arreglado las cosas, sobre todo porque hay una amistad de por medio, ¿no? ¿Qué va a pasar con el señor? Dice, ¿qué va a pasar? Yo tenemos tres amigas y nunca nos hemos peleado. Ñaña, digo caro, Ñaña. Ñaña, escúchame, dice Santiago, Santiago tiene una pregunta para ti en este momento, te la voy a... Santiago es amigo. Santiago dice, escúchame, ¿qué va a pasar con el señor, con el italiano y la denuncia? ¿Vas a mantenerlo o decides...? No, 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 qué pereza. Mira, hermano, si ya te boté mi denuncia de manutención y yo no me importa que me paguen nada, ¿qué me va a importar el señor ese? Ok, perfecto. Ahora bien, esto es válido. Muy válido, vale la verdad. Yo no quiero tener ni líos legales, ni problemas con nadie, el pez muere por su propia boca y arriba hay un dios que todo lo ve y a mí me... Y yo te digo, a mí me va excelente. ¿Por qué? Porque el que obra bien, le va bien, a mí me va excelente. Bueno, sobre todo me alegra... Ya, la cito. No sé. Sobre todo me alegra que hayas buscado conversar y que se hayan solucionado las cosas. La cito quiere hacerte una pregunta. Lo que quiero decir es que a la final en realidad pesa más una amistad que cualquier inconveniente o malentendido que se haya dado en su momento. En realidad aplaudo la iniciativa de Carolina Jaume de dar la bruja y de dar ese primer paso porque eso demuestra la madurez. Cuando a ti te hace o te comenta una persona que a la final no te importa, o sea, te pasa, pero cuando en realidad esa persona te importa y la quieres, sí te duele un poco más. Entonces, yo pienso que esa amistad, yo pienso que se distanciaron más por el dolor y por esa tercera persona que en su momento, como dice el hijo Carolina Jaume, no valió la pena, ¿no? Y ahora están dos personas hablando desde la madurez y enviando también un mensaje que mucha gente en la mañana, inclusive en el programa El Azúcar, escuchaba a Nathalie Carvajal decir que era hipocresía. Yo no creo que era hipocresía. Nathalie es linda. Mira, a ver, diciendo lo de la cito. Bueno, uno tiene la iniciativa y el otro tiene que tener la recepción, ¿no? Y justamente también ella contestó con mucha nobleza el mensaje y también me hizo que está extrañado, que nos pasó, aclaremos la situación y sin pelear y sin decirle, oye, tú dijiste esto. No, más bien desde la madurez y desde la paz. Con respecto a Nathalie, no tenés lo máximo, es un show. O sea, ustedes son un show. ¿Yo acaso ves a Santiago con las uñas verdes en su vida diaria? No, es un show. ¿Sabes qué? Al fin y al cabo, la parada no se trata de entretenimiento. A todos nos gusta consumirla, a todos ellos tienen su espacio de entretenimiento. Oígalo, pero a veces tú sí te molestas con algunas cositas. ¿Me escuchas? Sí, claro. Concho. Sí, habla, habla. Dime, dime, ¿quién está hablando? Yo, 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 yo. Yo iba a hablar, pero como me dijiste en Plaza Lagos que era malo y que hablaba mal de ti, entonces me... Sí, no, tú hablas siempre mal de mí y la verdad que este... ¿Por qué te voy a contestar algo a ti? Sí, está bien. Yo tengo, antes de que pueda, una pregunta. Reinaldo, Reinaldo. Reinaldo, ¿cómo estás? Al congelador. Un besote, mi querida Conchina. Al congelador de la parada, mentira. O sea, dime, Pocho, yo, mira. A ver, habla Reinaldo ahorita, Carolina. Reinaldo, en ese momento, Carolina. La amistad entre la azúcar las veo nuevamente abrazadas, pero sin embargo, ¿tú volverías a confiar en la azúcar? Porque recuerdo que la azúcar fue impidienta a decir, yo tengo pruebas. O sea, esos chats que salieron a la... ¿Volverías a confiar en ella? No entendí, no entendí. A ver, ok, escucha, me dice Reinaldo, si tú volverías a confiarle algo a la azúcar, porque está bien que se lleven ahora, pero en su momento de alguna manera expuso los textos entre tú y ella. ¿Volverías a confiar en la azúcar? Por algo de la situación, y claro. Mira, yo no tengo muertos en el armario, no tengo que confiar cosas que nadie pueda saber. Mi vida es transparente, yo no tengo amantes, no he sido amante de nadie, no le he robado nada a nadie, no he matado a nadie, ya nada, no le he pedido plata a nadie, no le debo plata a nadie. Mi vida es muy transparente y yo no tengo nada que ocultar y nada que esconder. Si yo le cuento algo, le cuento algo y si lo quiere comunicar, que lo comunique. Y cuando yo en cambio, cuando tengo algo verdaderamente importante, pues te digo, me lo guardo, porque la mejor persona para mantener un secreto es uno mismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Caro, gracias por responder mi llamada, tú sabes que aquí te queremos muchísimo. Espero que nos salgamos a poner algo, porque... A todos menos a uno. Te mando un beso, después conversamos ya las dos. Tú dale, dile al señor M este que le voy a mandar unos sombreros, porque ya está muy repetitivo los sombreros. Ok, Caro, te mando un beso, después hablamos, te quiero, chao. Un aplauso, un aplauso para el señor M. Yo le doy un aplauso para la cara, es verdad, es verdad. Por el amor, 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 por el amor. Pero miren, les digo algo, a mí estas son las notas que me llenan, señores. ¿Qué? Estas son las notas que me renocijan, la bondad, la paz, la amistad. ¿Usted piensa que yo disfruto haciendo polémica? No, sufro, me duele. Por eso aplaudo la reconciliación del azúcar y de la jaume y apoyo, eso sí, 100%, a diferencia de Dora. Apoyo 100% el amor sincero de piel de gallina. ¿Y por qué lo digo sincero? Porque él tomó una decisión que le costó, yo sé que le costó. Y hoy, más adelante, la va a comunicar al país y el mundo. Amor sincero dice, amor sincero dice, para que alguien llegue a amar, a realmente amar, debe pasar un proceso. Piel de gallina acaba de conocer a la gata salvaje y dice que ya la ama. Esa frase es muy grande para evitarla a la ligera. Para allá señaladora. Bueno, si hablamos de amor, a un amor que cruzó fronteras, por ejemplo, el de Elizabeth Cader con Donday. Eso es amor, lacito, ¿sí o no? Así es, tanto, señoras y señores, que Elizabeth se tatuó a Donday. ¡Yay! Aquí. Usted tatúe a Gacha Salvaje. Vea lo que dice, venga. Mi Eli, sorprendidos con ese tatuaje, Dios mío, en honor al hombre que amas. Yo siempre dije, no, yo que me voy a andar tatuando de un hombre, me puedo tatuar a mi hija, tengo cuatro tatuajes de mi hija. Pero un hombre jamás, pero un hombre jamás. Por eso es que dicen, nunca hay que decir nunca. Pero cuando uno está segura, segura, segura de lo que quiere, de lo que ama y del futuro. Qué bonito tener marcado en la piel, algo que no se puede quitar. Donday, queremos verlo, a ver, mírelo, 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 Marquito. Donday, Dios mío. Me nació y me gustan los tatuajes y dije yo, qué bonito que cada vez que yo quiera mostrarlo, él está marcado en mía, me dejó marcado. ¿Y los sufridores qué te dicen? Más que todo es como que opiniones, así como yo jamás me tatuaría el nombre ni siquiera de mi esposo, porque uno nunca sabe, porque le son infiel, que los cachos, que aquí, que allá. Yo no me lo hice con el pensamiento de que algo mal le vaya a pasar o que yo lo voy a dejar. Al contrario, creo que eso es una forma de demostrar que a todo hombre le llega la mujer indicada. Oye, Eli, ¿y qué hay de cierto de que tú has bloqueado a todas las ex de Donday? Yo nunca he dicho que no soy celosa, yo sí soy celosa, no soy tóxica, soy celosa, pero, pero, sí, o sea, es que en realidad ambos lo hacemos. Él lo ha hecho en mi Instagram y yo lo he hecho en el de él, porque él también es así, él también ha bloqueado a todas mis ex, o sea. ¿Pero ya ha salido alguna que otro ex a quejarse sí me han bloqueado de tus redes sociales, Donday? Ex como tal no, ex como tal no, tal vez se han habido personas de que, ay, ¿por qué me bloqueas? Yo ni respondo, porque como él mismo dice, él puede hacer con mis redes sociales y con mi vida lo que quiera, porque yo soy, es la que él la he elegido, yo soy aquí porque él me eligió. Entonces, sí, yo le he bloqueado a todas las ex, porque definitivamente si no aportan algo en la relación o en la vida, ¿por qué van a tener que seguirla? ¿Maneje las redes de Donday? No las manejo, pero... ¿Tiene las claves? Claro, yo tengo las claves. Cuando alguien, o sea, si tú le escribes, tú lo ves. Igualmente, o sea, el celular de él y el mío, él tiene su Face ID, yo tengo mi Face ID, entonces es como que yo le puedo ver todo en cualquier momento y... Pero le siguen escribiendo o no, dinos la verdad, Eli. No, personas que han estado en su pasado, no. Y ella no se va a borrar el tatuaje, de nuevo muéstralo a Miguel, ahí está, orgullosa de lucir. Orgullosa de mi tatuaje. Al que no le gusta, que no lo vea. Y al que le gusta, gracias. Porque de verdad que cuando uno está seguro, qué más seguridad que tatuárselo en la piel para donde no se puede borrar, así que... En gustos y sabores, no opinan los doctores. Así la canto, había un pulmón, no puedo. El hombre que yo amo, así dijo Elizabeth Kader, así dijo el hombre que yo amo, es Diego Armando Álvarez Don Day. A mí me encanta, yo disfruto de esta relación porque ellos se muestran tal cual. Si usted sufre porque ella se tatúa, por gusto, por si es que está feliz. Bueno, yo tengo que contarle algo, resulta que yo efectivamente voy a festejar ese amor. Pero no lo veo festejando. Pero mi querida Dorita, lo que pasa es que alguna vez en Calentito comentábamos de que las personas que se tatúan tienen una especie como de un estigma. Quien se tatúa el nombre, termina. Espero que no se escate. Ay, no, no, no. De hecho, vemos a una Marían que en su momento se puso... Siempre tirando la mala lina. A ver, Marían es una. Marían es una y otra más. ¿Qué más tenemos ahí nosotros, Santiago? Bueno, Carolina también tenía tatuado el nombre. Ahí está. Espera, sí. Sí, pero decidí que Carolina y Anuel. Carolina y Anuel. Ginés Moreno y el grandote también. También, mira. Sí, pero siguen juntos. Pero siguen juntos. Yo recuerdo que Marían se transformó ese tatuaje grandote que tenía, que decía Kikín, en una hermosa mariposa. Porque se lo borró, pero así con saña, mejor dicho. Yo nunca he sido partícipe de que se tatúen el nombre de su pareja en cualquier parte del cuerpo. Porque efectivamente, comparto lo mismo, que eso es una salazón. Y al final, la relación termina. ¿No se tatuaría usted el nombre de la colorada? ¿No se tatuaría? Ya se lo va a tatuar. Entonces, les digo que ustedes no deben estar con su pareja. El nombre de mi pareja es el nombre de su mamá, de su papá, de sus hijos. Que son las personas que siempre van a estar con ustedes, pero la pareja nunca está nada por sentado. Piel de gallina, escúchame lo que te voy a preguntar. Referente a la nota que vimos de Elizabeth, ¿tú te tatuarías o no el nombre de gata salvaje? Sí. Sí. ¿Qué ángel o tatuó? Es una parte que no puede mostrar, me dice. Dice piel de gallina. ¿Qué ángel o tatuó donde tienen las guanas el pescadito? ¿Qué? Piel de gallina. Se puso bravo, ¿ah? Se puso bravo piel de gallina. Yo voy a contar. A piel de gallina quiero decirle por gusto. Y en cambio a Elizabeth quiero decirle... No, estamos muy corteras hoy día. Efectivamente, hay diferentes puntos de vista. Y a quien le guste hacerlo, pues que se tatúe el nombre de su pareja. Yo también soy del team que no, que no me gusta. Pero, a ver, es su cuerpo, es su decisión. Y bloqueó a todas las ex. Las bloqueó. Así es. A todas las ex de Donday bloqueaditas por aquí. Ayer andaba el rurru de que esta gente había eliminado las cuentas de Instagram. No, de hecho, a ver, quiero... La habían cerrado las cuentas. Sí, no, no, no. Quiero contar lo que pasó con las cuentas. ¿Qué pasó? A Donday le hackearon la cuenta nuevamente. Exacto. Otra vez. Y la estaban recuperando. Al parecer, a Elizabeth Tambrien también le habrían hackeado la cuenta el día de ayer. Tambrien. Se me chispotea. No hables que ya parece que ya parece que usted no me hackeado. Ya parece que usted no me hackeado. ¿Qué pasó? No le encuentras. No parece, no. Es que no tienen ni Donday ni Elisa. Es porque me hayan bloqueado por si acaso. No, no, no. Es con todo. No, no, no. Es una estrategia de marketing porque no está de moda. Ay, sí, me roban la cuenta como Precho Gomi. Bien que tiene la cuenta como si nada. No, pero recordemos que Donday no sería la primera vez que le pasa. Ya le han ocurrido a esas anteriores. Está malo a Kevin Amaguaño para que se ponga seguridad en la cuenta, por favor. ¿Sabes por qué? No creo que ellos hayan cerrado. Porque ellos necesitan publicidad en este momento porque están con una obra, recordemos. Las redes de publicidad. Y ellos ambos trabajan con sus redes sociales. Exacto. Yo no creo que se preste como dice. Eso es dinero perdido. Esperemos que no. Sí, para hacer el show. Esperemos que no. Dora, ¿usted qué sabe de hackers? Que alguien le ayude. Sí, hoy no, saben que no. Realmente cuando uno tiene en su cuenta que la cuida mucho y es víctima de los hackers, los reales, lo de las cuentas, así que es terrible. Yo lo he vivido algunas veces y gracias a Dios hace tiempo ya no, pero en todo caso ojalá la puedan reconocer, recuperar. Sigamos hablando del amor. ¿Les parece, chicos? Sí. Sigamos hablando del amor. Sí, claro. El amor de Hoffman. Así es, señores, porque abordé a Andrés Salvatierra. Y él habla que le han robado el corazón. Imagínate, pero también está muy preocupado por toda la situación que está pasando en el país y envía un mensaje a todo el público. Tiki, tiki, tiki. Veamos. Amigo de los hackers de la Farad, me encuentro con Andrés Salvatierra porque sorprendió en sus redes sociales acerca de lo que está pasando en el país de Lampa, ¿no? El robo. Son situaciones muy difíciles que se viven en Ecuador. No lo tomen como que viene de un extranjero porque ya yo vivo aquí, ya yo soy parte de todos, sino es el miedo que todos tenemos, el miedo que todos tenemos que salgamos a la calle o salir con tu amigo, salir a caminar. No podés caminar porque si no te pueden robar. Mira, si nos reunimos con nuestros amigos tenemos mucho la pena de que alguien pase algo que se pare en el semáforo y le roben. Entonces siempre estamos pendientes, asustados. Si llegó a su casa, llegó buenísimo y ahora salgo yo. Pero entonces ahí vamos saliendo y nos vamos organizando. Entonces cuesta bastante organizarse en ese tema. Imaginate la preocupación de mi familia en Bolivia, imaginate la preocupación de mis amigos aquí, imaginate la preocupación de las personas con las que trabajo, porque todos tenemos responsabilidades, todos tenemos objetivos en los días, todos tenemos tareas que hacer, pero tenemos que hacerla con la mayor seguridad posible. A mí me gustaría mostrar todo lo hermoso que tiene su país. Me encantaría con todo y que venga Bolivia entera a conocer las cosas bonitas y por qué decidí venir a vivir a Ecuador, porque Ecuador es muy hermoso, conozco personas hermosas, pero tenemos que cuidar también ese aspecto para que crezca el turismo. ¿Cómo ves esa relación maravillosa con tu novia? La relación está en una etapa muy bonita, no me gusta mucho hablar del tema de mi relación, pero estoy muy feliz, estoy muy a gusto, mis planes son para nosotros dos. ¿Y a ir a Bolivia también? Yo pienso que sí, en algún momento va a ir o en algún momento mi familia va a venir, incluso ese tema de la delincuencia es por esa misma razón, porque quiero traer a mi familia y que viva la experiencia como yo la vivo. Y bueno, también Andrés Sabatero se lo hizo algunos días por acá en el programa matinal, mucha gente dice, ¿será acaso que le viene a quitar el puesto o es el reemplazo de Henry Bustamante? Porque por ahí se va sonando que él podría irse del país. ¿Te gustaría quedarte en el programa matinal? Sería increíble, obviamente siempre abierto a toda posibilidad y a toda opción, a trabajo, a cosas nuevas, siempre soy muy abierto. Quiero arrancar mi comentario hablando precisamente de lo maravilloso que es nuestro país, de la gente amable que vive acá, de nuestros lugares preciosos. Siempre me arraigo a la idea de que los buenos somos más. Y precisamente por eso creo que es el momento ideal, chicos, para hablarle a usted que está en casita. La oración tiene muchísimo poder. Así es. Y cuando todo un país se une en ella, pues aún más, ¿verdad? Que la verdad ore por su familia, por cada uno de los ecuatorianos y también por los líderes de este país, para que tome las decisiones correctas. Yo sé que no debe ser fácil porque hablar desde afuera sí lo es. Sin embargo, sin embargo, sí necesitan que Dios ilumine sus ideas para poder tomar la mejor decisión para nuestro país. Dorita, yo creo que definitivamente tú diste la clave. La clave es oración. Oración para pedir serenidad para todos nosotros, para que la calma vuelva a este país. Definitivamente lo que dice Andrés es verdad. Este es un país maravilloso. Él quiere tener a su familia, como él, muchos migrantes, mucha gente que está afuera. Quieren venir a visitar Ecuador y eso es maravilla. Y queremos encontrar una isla de paz como siempre nos ha caracterizado. Así que a todos, a todas amas de casa, una sanidad, una sanidad, una nación, para que la paz regrese aquí en Ecuador. Así es, chicos. Bueno, nada, aquí estamos para entretenerlos, para abrazarlos, para mimar a nuestras amas de casa, que son las que nos eligen todas las tardes. No son épocas fáciles. Estamos un poquito complicados, pero siempre hay que ser positivos en esta vida. Abrazarnos, apoyarnos, el amor, todo lo puede. Se viene un largo feriado. Señora, usted como jefa de hogar de la orden, porque debe ser así que todos se queden en su casita resguardados. No hay nada mejor que estar en el calor de su hogar, más aún ante la situación que estamos pasando. Todos en casita, cuidándonos unos a otros. Y hablando de cuidar, Andrés ha hecho eso, esa relación maravillosa que tiene, de cuidarla, de protegerla, y no descarta la posibilidad de también de llevarla a Bolivia para que conozca a toda su familia. Ha pasado en El Salvador, pasó en Colombia en los años 80, y nos está pasando a nosotros ahora. Estamos siendo víctimas de una ola de violencia, y por eso mismo, para utilizar los términos del barrio, no debemos dar papaya. Este es un feriado en el que evite salir, no mande a sus hijos pequeños a la tienda, no salga, evite el peloteo, van a hacer algo en el patio de la casa, de pronto unos chorizos, una carnecita en familia, resguardados, hay que bajar el volumen, y sobre todo, concéntrese en el televisor, a las dos de la tarde, ve a los hackers, divírense, porque nosotros sí tenemos que trabajar. Así es. Y entretener. Así es, los esperamos jueves y viernes, tenemos más información aquí en Los Hackers. Pero ya hablamos de la ola de los morreres. Mi canción. Mi canción. Me voy, me voy, me voy, me voy, para Destina del Sabor. Le digo así, porque está mi rey, el que tiene más experiencia, aquí me pongo. Así es, no le digo a Dios. Por supuesto, mi querida Dorita. Le cuento, yo último de Estrita Solitaria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el colágeno? ¿Lo dejó? ¿Y por qué lo dejó? ¿Y quién fue a reclamar? ¿Quiere saber lo que pasó? Ahora, Estrellita, ahora. Estrellita dejó a su colágeno y ya no lo quiere ver más. Un amor del pasado. Cristian Israel. Suerte, ¿cómo has pasado? ¿Y qué pasó con Steven? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí no vas a hablar esa persona. Yo tuve la oportunidad de ver la entrevista. Yo hablé contigo y quiero que esa persona no hable. Yo, el momento en que yo vi esa nota en Hackers, yo me acerqué a Estrella y yo le fui claro a ella. No quiero que vuelvas a hablar más de ese tipo. Yo hablé con ella. Cuando vine acá, o sea, ese man le había quitado el dinero, le tenía comida, le daba de todo. Yo lo que hice fue votarlo de acá. Por eso te estoy diciendo. Yo te dije, de esa persona no quiero que hables más. No le des más pantalla. Porque lo que quería hacer era aprovecharse nada más de Estrella. Él me dijo que estaba engrupido porque usted le tenía todo. ¿Qué le daba a usted? Bueno, sí, es que yo le daba rojón pollo, le daba de todo. ¿Por qué? Le lavaba a los boxers. Pero dile las cosas como son. Habla la verdad. Es que ya, pues cuando uno, tú también andabas hecho el gallo bello por ahí, ¿no? Todas las relaciones tienen sus altos y sus bajos, pero eso no te da derecho a coger y salir para solamente... Yo sé que ella lo hizo para lastimarme a mí. Para que yo viera y tuviera esa reacción, la que hice venir y coger y sacarlo aquí a la casa. Pero hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Es lo que yo siempre le he dicho a Estrella. Ya, pues yo me engrupí, pero ya pasó. Ya él vino también, ya se solucionaron las cosas. Fue un desliz, pues ya. Bueno, y Estrellita, ¿en qué término estás contigo, Estrellita? Dímelo. O sea, nosotros, mira, quiere saber realmente... ¡No sé a qué es eso! Estrellita. O sea, esta relación no es de ahora. Nosotros ya tenemos ya casi seis años, vamos a cumplir juntos. O sea, como te lo digo, toda la relación tiene sus altos y sus bajos. Hay personas que se aprovechan de eso cuando tenemos problemas. Como todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene peleas. Pero yo hablé con ella, conversé con ella y, bueno, espero que no vuelva a pasar. No vuelva a pasar porque la verdad sí es un poco desagradable ver y que la gente comienza a decirte cosas. Porque mucha gente sabe de lo que nosotros vivimos. Y que la gente comienza a encamarte tonteras en la calle, que te comienza a llamar, a decirte, oye, Cristian, ¿qué pasó? Israel, ¿qué pasa? Igual ya lo conversamos. Lo conversamos y espero que no se vuelva a repetir. Dieter tiene que arrancar con los comentarios. Sí, sobre todo yo creo que yo sí creo mucho en esta relación de Estrellita con Cristian Israel porque no es una relación de ahora. Es ya una relación de hace mucho tiempo. Sí ha ido altos y bajos, pero Estrellita también tiene todo el derecho de probar un colágeno, de probar por aquí, probar por acá. Y ella a la final decidió que esta relación es la más fuerte y por eso se acabó con Cristian Israel. Realmente me gusta esa parte. Yo creo que deberías concentrarte en tu carrera artística y volver al tema de la Quinta Vergara. Tienes que concentrarte en llegar a Viña del Mar, en grabar un disco, en ir a la radio, en promocionarte. Pero estás desatada, Estrellita. En dos programas te he conocido cuatro grillos ya. ¿Qué? No, no, sabes que Cristian Israel definitivamente es una relación que tiene muchísimos años. Y lo que yo sí no he sido de acuerdo con Estrellita es que porque en medio te peleas con alguien, tú vences en un dos por tres valles y te metes con cualquier, iba a decir, bueno, con cualquier colágeno, por decirlo bonito, ¿no? Y este muchacho, ¿qué terminó haciéndote? Quitándote dinero, abusando de ti, como dice, de alguna manera te hacía hacer cositas y todo lo demás, lavándole y todo lo demás. En todo caso, así es la relación, así es el amor. No la llevaste por un momento, pero a última hora decidiste que tu verdadero amor es Cristian. Yo la tengo a Estrellita en el WhatsApp agregada. ¿Ya? Y lo que yo me he dado cuenta, efectivamente, sí, que el gran amor toda su vida es Cristian Israel, porque siempre le anda subiendo fotos, le anda grabando videos y demás. A pesar que terminen por un ratito y se vaya con otro a remojar, pero regresa siempre con Cristian Israel. Ok, Lazo, ¿qué? Lazo no se concentra en la nota. No, porque se supone que piel de gallina es tuyo. Es mi amigo y confidente. Y Lazo pasa con Lazo. Se ha cogido con Lazo. Piel de gallina. Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. A ver, Lazo. A ver, Lazo. Usted sabe, Santiago, por qué piel de gallina o Lazo está con piel de gallina. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la atención estaba aquí y Lazo es robocámara. ¿Qué? Sería incapaz. Arrancha cámara. Miren la cara de piel de gallina en este momento, hace ese comentario. Tranquilo, piel de gallina. Ella es así. Primero no apoya tu relación y ahora quiere dañar nuestra amistad. Pero no se lo permitas. Piel de gallina dice que él cree... Ah, ahora también entiende usted ese productor de piel de gallina. Piel de gallina dice que él sí cree en el amor a primera vista. Verdad, que él sí existe en el amor a primera vista. Que de hecho... Y Dieter, ¿por qué reafirma que existe el amor a primera vista? ¿Quién es un saludo? Un flashback. No, no me acuerdo. No, de la mini. Un flashback. Ah, la mini nomás. Un beso, la mini. No se acordó de la mini. Eso es falso. ¿De quién se acordó? No, de la mini flashback. No voy a sur. No, de la mini 14. ¿De quién se acordó, Rey? Usted que conoce un poquito más. Bueno, resulta que yo conocía que Dieter tenía una relación de algún tiempo, seria, de casi 10 años. ¿10? Y de pronto, de súbito, medio, tiene una discusión de un día. Y al pasar de las horas, aparece la china. Con un chino. Una china. Una china que apareció a última hora. ¿Qué es esto? Una maravillosa. ¿Qué es esto? Una de los años. Están siendo presas. ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es el chino? ¿China? ¿Cuál es el chino? ¿Cuál es el chino? ¿Cuál es el chino? ¿Cuál es el chino? ¿Dice quién es la china? Una china amarillosa en la cual yo le guardo mucho respeto y agradecimiento. La china se perdió en el bolso. Me lo recebo la china, agradecimiento y fue de los mejores días de mi vida. Bueno, yo lo único que le voy a decir que eso es pura bla bla bla, lo único que sé es que mi amigo, mi amiga, perdón, me dijo que esa china, me dijo que eso no se va a quedar así. Así que preparen su china. En el bosque de la china. Besos, chinas. Me voy para el sur. Ok, ¿saben qué? Necesito oxigenarme. Nos vamos a un corte, pero tras la pauta comercial, Virginia Limonji, Mauricio Altamirano, Nathalie Carvajal, mucha más información de los hackers de la casa. Y la china. Voy a buscarme. Sacúdelo, muébelo, 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 sacúdelo, muébelo. Y la china. Sacúdelo, muébelo, sacúdelo, muébelo, 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 sacúdelo, muébelo, sacúdelo, muébelo, sacúdelo, muébelo, sacúdelo, tienes esa vaina que actual. Oriental, 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 Oriental. Esa es la energía que se vive aquí y más aún con Oriental. ¿Saben por qué? Porque Oriental es mundial. Somos una generación ganadora. Por la compra de productos participantes, te esperan, presten atención chicos, viajes a Galápagos y muchas sorpresas más. Ingresa a tus facturas en www.gruporiental.com. Sorteos cada semana en Facebook Oriental. Participen en la Oriental. Oriental, 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 Oriental. Con información, mi rey. Por supuesto, mi queridora, pero les cuento que Soraya continúa con sus líos, problemas y aclarando a Buchitas, una parándula, a Buchísimos en esta parándula. Bueno, en todo caso, hoy le toca el turno al Cuy y le dice, mata rating. ¿Quieres ver lo que dice? ¿Qué? ¿Qué? Ahora, 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 ahora. Mis amigos de los hackers, me encuentro otra vez más aquí con dos cara a cara, face to face, versión 2, esta vez entre Soraya y el Cuy. ¿Por qué? Porque ni corta ni perezosa Soraya le dijo que era mata rating. Con el Cuy yo no tengo ningún problema. Cuando yo digo algo y a mis amigos, porque el Cuy es mi amigo, le afecta o algo, yo directamente con él, aunque él sabe que se va a matar rating. No, a ver, a ver, Soraya, no te me hagas tampoco aquí la din, la olvidadiza. Usted dijo claramente que había matado el rating del programa a otro programa y yo había matado el programa acá. ¿Te sentís afectado por los comentarios de Soraya? O sea, sí me molestaron, pero luego entendí que la personalidad de Soraya y también el espacio se da para que ella diga lo que piensa. Y si vamos a los números, en parte le doy la razón. Porque cuando se fue Santiago, yo me quedé al frente de Calientitos. Y obviamente la gente que sintoniza Calientitos no es por ti, ni por ella, ni por mí. Es por Santiago. Santiago se fue a Turquía y Santiago sabe de que moleste aparte. Eso es falto. Eso sí es falso. Escúchame, Santiago, dentro de los pilas, que es él, porque es el jefe de ustedes, no va a poner a un recién aparecido, a un improvisado, a dirigir Calientitos. Dirigir Calientitos es saber de contenido, manejar los tiempos. No es nada fácil. Ya hablamos, ya la disculpé, ella se acertó. Le dolió, le dolió. Si te dolió, no mientas porque tú llamaste a reclamar. Sí, sí, porque duele cuando viene de parte alguien que tú quieres, ¿no? Entonces, ¿viste? Entonces sí se da un besito de cariño. Un piquito. Así es. Pícate el lacito. Cierra su nota con pícate el lacito. Así es. Aunque Soraya deja claro que entre ellos sí existe una amistad. Así es. Y por eso reconoce... Me no vale la amiga, pues no. Bueno, lo dice Soraya. Pero ¿sabes qué le dijo? No solamente cuando el momento que él estuvo a cargo, cuando Santiago se fue a Turquía. No, fue antes, antes que se fue a Turquía. En otra ocasión en que Santiago salió de viaje. Y aparentemente, pues los números bajaron. No, pero definitivamente el programa sigue surgiendo. Pero también habló de otro programa en el que él también estuvo a cargo. Y ese fue lo que lo más le molestó. No se fue todo. Porque en el tiempo que él, que el señor Mauricio Tebrano, el cuyo, estuvo a cargo del otro programa de parándula, le bajó la sintonía. Y eso fue el comentario que Soraya. Le dijo, mata rating, eres un mata rating. Ahora, él pues lo reconoció, lo dijo ahí públicamente, sí. Si es por los números, lo reconozco. Yo sí, mire, yo sí se lo certifico y se lo aseguro. ¿Y por qué? Porque yo lo hablo con cifras y con cosas exactas. Cuando Santiago se fue de viaje, yo veo calientito, veo el show del señor Emi calientito. O sea, antes me veía full farándolo, ya no. Óigame. Y cuando el señor se fue, por eso, cuando el señor se fue, ¿saben cuánto marcaba el Cuy cuando dirigía? ¿Cuánto? 1.700 conectados. La misma época se quedó a cargo el señor Kevin Amaguaña. No lo miren. Y con él en la dirección se conectaban 4.000. ¿Qué? Entonces, remitámonos a la cifra. La diferencia. No vayamos tan lejos. Hace poquita cogió también un programa a cargo en televisión abierta y ven. Para abajo. Mata rey. Abierta es el que más le molestó el comentario, definitivamente. Y eso fue lo que hizo que él llamara a reclamar allá a Calentito y a Soraya. Porque había hecho ese comentario que le parecía un poco fuerte. Pero en todo caso, las cosas, los números están dados. Él mismo lo reconoce. Pero ahí se fumaron una pipa de la paz. Son amigos. Ahora, en lo que me he enterado por ahí, sé que el cuy anda arrepentido. Ya anda hasta enviando florcitas por ahí para congraciarse. ¿Qué? A ver si le dan alguna oportunidad laboral. E incluso, hay un casting también que ha estado haciendo a escondidas para ver si lo dejan regresar a aquel programa. ¡Oh, rico! El odiado está en este momento. Raro, porque él dijo que supuestamente ya su viaje a Estados Unidos era definitivo y que no iba a quedarse en Ecuador. Pero, oh, sorpresa, han pasado algunos meses y cambia de parecer. Está muy insistente en que quiere regresar a la parándula. Aunque no lo diga o lo dice de los dientes para afuera, pero se nota que él sí quiere. Pero es que siempre... Te hago justo hoy. Justo hoy está haciendo casting. Justo hoy. Y para lo que ha quedado en ese casting, porque no es un casting donde él va a lucirse. Así es. Si no va a estar tras bastidores. ¡Uy, don Dios mío! Como debe ser, yo acá y tú allá. De segundón. De segundón. De no creer, señores, yo me he quedado con el ojo así de tanta bonita. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué salió el dedo? Sí, pues también le echaba la culpa a los chicos realistas y que no le daban las notas. Que estaba cansado de hacer entrevistas y ser presentador. Que solamente quiere ser presentador. Ay, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Ya como director no funcionó. Ok, ok, entiendo. Él no quería ser reportero, solo presentador. Solo presentador. Imagínate que se cree. Pero le dieron una oportunidad mejor. No seas presentador, seas director. Y mira. Ah, sí. De alguna manera, para todos sale el sol. Vamos a esperar que desde la bondad, como dice el acito. Esperemos que le vaya bien. Que te vaya bien. No. No. Sí, sí. Hay que... Yo comparto con su comentario, Rey. Le doy like a su comentario. Yo también. Que le vaya bien. Sí, sí, sí. Todo merecemos. Para todos nos sale el sol, señores. Sí, que le vaya bien. Como tiene que ser. Ok, me fui rapidito. Reinaldo, usted como se presentó. Hola, hola, hola. Entrevistó a Nathalie Carvajal. Por supuesto. Si le dio la entrevista. Claro, por supuesto. Si le dio la entrevista. Si le dio la entrevista. Desde la bondad, como siempre. Pero bueno, Nathalie Carvajal no... Deja de ser ese chino, por favor. Nathalie Carvajal me acaba de comentar definitivamente de todos sus amores. Mira, hablando de amores. Ella dice que ha estado con muchos extranjeros. Ella tiene la capacidad de hablar. Chino también, chino también. Chino no. Ay, ya. Y además habla de la vez en que fue con uno un poquito... Un poquito fuerte, ¿no? Y que le lanzó algo. Lo cual se arrepiente. ¿Quieres saber de quién habla? Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. No soy exquisita para el amor. Solo que ya no se lo entrego a cualquiera. El corazoncito, dice Nathalie Carvajal. Me dicen que Pelinera es cuando más amores te llueven. No, no, no. Pelinera es un asunto ya algo por diferenciarme un poco. Ya, Rube, vimos que con Fredito, nada que ver. Con Robertinho, la misma historia. Y con Yo te conozco, Pelinroja, también de la época de BLN. Y también eran amores que durarán, pero que no cuajaron. Pero ahora, Pelinera, ¿tú crees que sí? Pienso que son los momentos y los tiempos. Cuando algo no es para ti, no es para ti. Y no significa que sean fracasos. Son cosas que pasaron en tu vida para hacerte mejor persona. Pienso yo, ¿no? Que cuando me conocen mis compañeros de los realities, de los programas, donde he estado a lo largo de este tiempo, siento que yo soy un niño más. Entonces, ya, qué sé qué. O sea, yo soy un... no soy tan señorita, digamos. Ay, qué es eso. Entonces, yo pienso que ahí ya me confunden. Dicen, no, este es un pan a más. Y por eso... Eres machona, eres machona. Siempre fui machona. Y la última, después de tres hombres. ¿Cuál es ese hombre que dice, este es porque este, este lo juro que este sí? Mira, me tiene que tratar bonito. No me importa lo del dinero, el estatus, ni siquiera la clase social. Yo creo que es muy importante que te atienda como mujer, que te haga sentir mujer. ¿Alguna vez has tenido una relación que haya sido de amor y odio? Sí, sí, en algún momento, pero no tanto porque me lo hacían a mí, sino que yo lo hacía. A ver, yo no estoy justificando la violencia de ninguna forma, ¿no? Ni tanto del hombre para la mujer y la mujer con el hombre. Pero siento que cuando tú estás en una relación, a mí en lo personal me ha pasado muchísimo que yo soy muy... muy foforita. Una vez lancé una botella. De hecho, Chicho la paró. Chicho la paró, me acuerdo, no, no sé qué, y le iba a reventar la cabeza. ¿Para quién era? ¿Te acuerdas? Para Juan Miguel. Es que ese Juan Miguel Valleja saca de quicio, ¿no? Sacaba de quicio. No, pero no está justificable lo que hago, porque en esas había un mal golpe o algo. Y la verdad, no, hoy en día te digo que no lo volvería a hacer, que me parece que no... Porque tú no sabes si pueda reaccionar con otro golpe o algo, pero no, nada que ver. A mí me parece que con el look peli negra se la ve súper bien. Ahora sí, porque mira, he estado rubia, peli roja, peli castaña y todos esos romances que he tenido con esas relaciones, pues como dicen... Creo que mucho tinte le ha hecho daño. No, 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 yo prefiero pensar que no son malas experiencias, sino una experiencia aprendida de cada relación. Y ahora de peli negra, te lo prometo, Natalia, que de peli negra parece el hombre de tu vida. Sé que alguien que sí le movió el piso fue Robertinho Insúa en su momento. De hecho, era una pareja que está... No digas por gusto, fue una pareja que realmente tuvo mucho tiempo juntas. Y que es más, lo que sí le sorprendió a ella es que terminó hoy día y el otro día ella estaba con la ex, otra rubia igual de guapa, y la embarazó. O sea, eso sí fue, se quedó con el ojo así. De hecho, eso fue lo que más sorprendió, porque en algún momento inclusive se llegó a comentar sobre infidelidad. Mi querida Natalie, yo pienso que es una chica que ella siempre le apuesta al amor. Y la vemos de aquí para allá, por ahí mucha gente la criticará. No, ella tiene derecho a amar, a ser amada, a enamorarse. Yo con Fredito siempre estuve seguro de que no iba a ir más allá, o sea, que no era algo serio. Ellos sí se conocían, disfrutaban de cierta manera de esa amistad tan cercana que tenían. Ella fue guía turística cuando vino acá al Ecuador. A mí me encanta ver esa Natalie que es descomplicada, que se muestra tal cual. Amiga, ama, sigue amando. Un besote, Natalie. Justamente, de que siga amando, sabemos que Natalie le gusta más a los extranjeros que a los nacionales. Le ha ido mejor ahí. Pero, te doy bien, ya ha probado peruanos, argentinos, colombianos. Sí, no le hace falta. Falta un buen chino que se vaya a Tailandia, a China, a Japón, te recomiendo. Son exquisitos y descomplicados. O sea, pero en la relación. Santiago, no sé con cuál, no sé con cuál Natalie quedarme, porque ayer salió en un programa y salió despedazándome. ¿Qué? ¿En serio? Supuestamente, yo era un acosador en Turquía, que la esperaba. Ay, es verdad, es verdad. Así dijo, así dijo. Para hacerle entrevista a cualquier hora. Es verdad. ¿Qué? Pero recordemos que a Natalie Chaucera le gusta decir esas cosas. Es respetuoso. Sí, pero el problema es que se agarran otras, como pellejo de vaca, y enseguida se agarran por la televisión. Ah, pellejo de vaca, sí. Y sobredimensionan la situación cuando no es así. No es que no tienen contenido, pellejo de vaca, pero tienen que hablar de nosotros. Y justamente aquí le estaba diciendo, recito, mira quién me escribe en este momento. Y lea, por favor, qué es lo que dice aquí y a dónde me invita Natalie Carvajal. ¿Qué se me viene? Ajá, estoy con Chicho. Te iba a decir para que vayas a la casa. Ay, no. Pero vaya, vaya. Me está invitando a almorzar. Esa es la Natalie que me quiere. Pero vaya, vaya. Mi amiga, con la que le pone en una cámara, la Chaucera, que se apodera de ella de predador y me destruyen. Y de ahí pellejo de vaca agarra. Y de ahí pellejo de vaca agarra. Y de ahí pellejo de los hermanos muy, ¿no? La mujer es chica. Y ya le dieron de bajada a uno de ellos. Sí, ya está. Se cansaron de ir gratis. Ay, ¿qué pasa? Dios mío. ¿Qué pasa, por Dios? Miran, les digo algo. Ya, está bien. Piel de gallina ha decidido confesar ya la decisión que tomó el día de hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Así es. Ok. Al regresar del corte país, Piel de gallina tomó una decisión y usted, sí, el Ecuador entero, será testigo de lo que nace el día de hoy. Porque hoy nace algo. Piel de gallina. Nos vamos a un corte y regresamos con más de los hackers de la farándula. Así es. Está chino, Piel de gallina. Lo veo muy chino, Piel de gallina. Estoy muy chinado, ¿no? Lo veo chino. Tira un selfie, selfie, eh. Con VIP, con VIP, eh. Saludera, títima, tirame un selfie, selfie, eh, eh. Acá tiramos un selfie, acá, acá, hoy. Esa es mi canción. Acá tiramos un selfie, acá, acá, acá. ¿Qué cosa has dicho? Que esa es mi canción. ¿Qué? ¿Me gusta la qué? Me gusta mucho la Daniela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. La Maura. La Andresa y las Andresas. Las Andresas. Ok, chicas, vamos a continuar con información. El comunicado de Piel de gallina en pocos minutos, ¿ok? Adelante, más adelante. Que lo piense bien, a ver qué decisión tomó. Si puede hablar después de las 3 y 15 de la tarde, puede ser. El pollo no me deja hablar. Ok, chicos, bueno, vamos a continuar con información. ¿Qué ha sucedido con Raab Villacrés? Veamos la siguiente nota. Ahora, Raab, ahora, ahora. Raab Villacrés dice ante las cámaras de Hacker que nunca más hablará de Toño Abril. Que eso es capítulo cerrado y que digan lo que digan no responderá ni una sola palabra. Hace rato que no te vemos con una pareja oficial. ¿Acaso eres exquisita para el amor? O sea, realmente llevo como 3, 4 años ya sin pareja, sin nadie. Realmente no es que sea exquisita, pero sí me doy mi lugar. Y creo yo que uno busca lo que se merece. Mientras yo no vea a la persona que cumpla lo que yo quiero, pues lamentablemente no voy a estar con él. Porque yo, sorry, pero yo siempre voy a mencionar, uno no se tiene que entregar a cualquiera. Físicamente no veo físico. Realmente la gente puede mentir y decir, nada, físico no. Pero sí tiene que ser una persona educada, que respeta a mi familia, que me respete a mí, que me respete a mi hija. Y obviamente que trabaje, que no sea vago. Yo soy una mujer independiente y tú lo sabes, Reinaldo. O sea, yo busco también alguien que tenga las mismas metas que yo y las mismas expectativas. ¿Y la relación con el papá de tu hija? ¿Cómo están? Todo por el momento muy bien, porque de igual manera tú sabes que no todo es color de rosa. Tenemos nuestros inconvenientes a veces también, pero nos llevamos súper bien por el momento. Yo recuerdo a ti que eras la principal defensora cuando él estaba detenido y que tú llorabas hasta que fue libre. Sí, no quiero hablar de eso, Reinaldo. Te juro, ya eso fue pasado. A mí háblame de mi vida ahora, de lo que soy ahora, de la mujer en la que me he convertido. Por el momento no quiero hablar de mi pasado. Lo de Toño ya pasó hace mucho tiempo y yo ya tengo otra expectativa de mi vida. Estoy mirando a otro lado. Me rompí el corazón. No quiero hablar de ti, es pasado para mí, todo está superado. No voy a hablar, yo prometí jamás volver a hablar de mi relación con él. Así que netamente mi futuro, mi presente y nada más. Mi pasado está olvidado, créeme que lo pisé y lo enterré. En el fondo del mar para no volver a hablar. No quiero sacarlo a colación. Pero se lo da a cualquiera a su corazón de nuevo. Así es, no a cualquiera. Muy buena impresión de Raab y su forma de responder tan concreta y directa. Me gusta su manera de manejarse, Poncho. Así es. Primero que todo la felicito ella. Claudia ha sido una gran madre para ella. Raí también tiene sus buenos modales, su cortesía, su cordialidad. Me parece que el mensaje que está dando es el correcto. Después de ser chica reality, tiene que de alguna manera dar el ejemplo. Porque la gran mayoría cogen unos pelafustanes, los adores, los mochileros. Pero esta señorita se ha manejado bien. Incluso se equivocó con Toño. Lo sabemos, todo el país lo sabe. Me cansé de decirle, no vaya por ahí, no vaya por ahí. Mire cómo terminaron las cosas. Pero Raab, que felicidad. Así se debe pensar. Ahora sí habla todo lo que quiera, Ponacito. Ay, chiquita. A ver. ¿Por qué, Ponacito, Ponacito? ¿Sabe qué? Agárreme de acá para acá. ¿Qué? Ábrame la toma acá. Acá, acá, acá. Acá, acá. A este lado, a este lado. Poname acá. Hasta dirige la cita. Al que le rompieron el corazón, creo que fue a otra persona. ¿Y? Pero bueno. ¿Y? Hablando de mi querida Raab, yo siento que usted es un imprudente. Me quedé con el ojo así. Y si ya no quiere ella hablar del tema y no quiere que le pregunten de Toño, ¿por qué sigue preguntándole? Así estamos jugando a la cita. Oh. Oh, my God. Hay reclamos, hay reclamos. Pues, ¿sabes qué? Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice mi querida Raab. Raab, ya, si alguien te trata mal, olvídalo, déjalo pisoteado, el pasado se quedó atrás y abre tu corazón para ahora. Pero eso sí, tu nuevo amor no puede ser igual que el anterior. Escuchen ese consejo. Tiene que ser una persona que realmente vale la pena. Escuchen ese consejo. Y no quedarse encandillado. Hay gente que es curtida, que les meten cacho, los engañan, los tratan mal y siguen ahí. Pero la racito recapacita. Son curtidos. Debe ser así. Mira, yo creo que Raab, de una u otra manera, está consciente de que tiene un pasado que no lo puede tampoco negar. Pero ella lo ha dejado a un lado porque al fin y al cabo va a ser siempre el padre de su hija. Yo creo que Raab está feliz. Volver a amar. Y sobre todo está construyendo una carrera en el mundo deportivo. Entonces, qué bueno cómo le ha ido la vida, cómo ella ha podido salir algo negativo y que siga concentrada en esos proyectos. Mira, todo lo que te pasa en la vida es por algo. Ella ha tenido un largo proceso. Inició chiquitita en la televisión sin experiencia y me atrevería a decir hasta sin experiencia en el amor. Pero después de todo lo que le pasó, ha alcanzado una madurez máxima. Así es. Donde para ella el amor lo tiene en segundo plano. Prioridad para ella es el trabajo y una carrera para seguir adelante. Y su hija. Su hija, su hija. Muy bien, obviamente que sí. Se incluye a su hija, acompañada de su hija. Pero vamos a eso, a que esté enfocada en el trabajo, en la familia. El amor es otra cosa, secundario. ¿Qué es eso? Bueno, chicos. Siempre, siempre he dicho que me gusta la forma de expresarse de rap. Pero también quien me encanta es nuestra embajadora. ¡Virginia! ¡Virginia Limonji, Ecuador! ¡Virginia Limonji, Ecuador! Haciéndonos sentir orgullosos de ella. Ya veamos la siguiente. Ahora, mi compañera, ahora. Mis amigos de los hackers, me encuentro aquí con la guapísima Virginia Limonji. Yo viví la experiencia allá y viajé con la Copa en el mismo avión, el de la FIFA. Llegué a Ecuador, viví la experiencia ayer en Quito y hoy ya estoy aquí trabajando. Tocarla no, porque es prohibido. Se lo pueden tocar a excampeones y algún mandatario del país en donde esté. Pero sí tuve la oportunidad de tomarme una foto bien cerquita. La tenía aquí, Amex. Aquí. Te van a caer encima todos los de seguridad de la FIFA global que están acompañando. Son dos personas, son las que respaldan la Copa, que la cuidan 24-7. Y otros que ayudan en toda la logística de transportarla de un lugar a otro. Porque es un trofeo primero invaluable y es algo que tú te ganas para. Y se dice que también una leyenda urbana, no sé si es cierto, que al momento que tú la tocas tienes mala suerte el resto de tu vida. Pero bueno, ¿cómo te sientes tú como reina? Porque qué orgullo. Mira, mira la hermosura que tenemos acá junto a la Copa. No, me siento sumamente agradecida. Justamente lo comentaba ahora. Estuvimos en Montevideo, en varias iglesias. Y le agradecí a Dios la oportunidad de ser seleccionada entre todas las bellezas que están aquí en el Ecuador. Mujeres inteligentes y preparadas. De vivir la experiencia que es una en un millón, no por los años que tiene la Copa, que sucede cada cuatro años, sino porque es una experiencia completa. Y posiblemente, posiblemente sigamos trabajando juntos. Definitivamente, es que orgulloso. Usted vuelve a ser Ecuador ante el mundo, porque usted nos representa con su belleza y con su verbo. Eso lo tengo tatuado en el corazón desde el 2018 y creo que nunca se va a salir, obviamente. Y para mí es un orgullo, como tú lo decías, llevar a Ecuador en alto, poder vivir las experiencias fuera del país y que la gente conozca también mediante mí, a nuestro país, a nuestra gente, el calor, todo. Le mando un saludo y un beso a todos los hackers. Y cuidado, a ti te estoy diciendo, cuidado con mi chiquillo. ¡No! ¡Bravo! ¡Aplausos! Una vez más, Virginia Limongi es Ecuador. Todos vibramos en su pasarela en aquel mismo universo hace algunos años, pero seguimos haciéndolo con su crecimiento profesional y personal día a día. La verdad es que yo creo que cada vez conocemos y de alguna manera nos identificamos más con Virginia Limongi, ¿no? Que no es solamente belleza, es inteligencia, es preparación, es educación, es corazón. Es muy sensible. Y sobre todo el que me gusta de ella, que ella trabaja en silencio. Los resultados los hemos visto, realmente todo este proceso, no solo como ha estado en el emisecord, también como presentadora, ahora como embajadora. Muchos deberían aprender de Virginia Limongi y ir trabajando paso a paso, pero firme en cada una de sus decisiones. Yo no sé, salió una, ustedes saben de quién voy a hablar en este momento, salió una que ni siquiera ha sido coronada alguna vez como la reina del hornado allá en Ambato. Sin embargo, se atrevió a hablar de Virginia, diciendo que hay que sentir pena por ella. ¿Pena de qué? Cuando es una mujer linda, con personalidad, que lleva una carrera muy bonita en televisión, que está empezando, sí, pero con el tiempo irá aprendiendo y lo está haciendo desde ya. Reina de belleza. ¿Pena por qué deberíamos de sentir? De una mujer que tiene un matrimonio estable, que jamás se la escucha en ningún tipo de pito o polémica. A ti te estoy diciendo. Sí, a ti. Bueno, Nico, es cierto que es un deleite, es un deleite ver a mi querida hermosa y bella Virginia. Usted sigue siendo una reina, definitivamente, y qué orgullo que sea usted con su biesa, con su don aire, y con ese don aire, así, con esa capacidad, con esa intelectualidad que usted tiene de representarnos en el corazón. Qué orgullo. Lo que sí me llamó la atención fue lo que me dijo eso de que hay, que el que toca la copa, le puedo ir mal, eso sí me parece. Algo yo desconocía de eso. Yo soñaba con tocar la copa alguna vez. Esto es un dato que nació después de 1983, la copa se llamaba Jules Rimet, y era una copa flaquita que tenía alas. Esta copa se la robaron uno en Brasil, que años más tarde los ladrones confesaron que la habían fundido y que la habían vendido en lingotes. De ahí se fueron arrestados, de ahí crearon la nueva copa. Y para ti, Virginia, qué evolución y qué capacidad que tiene este felicito. ¿Sabes qué? Sí, yo digo, no solamente para contar, eso del mito, no sé qué, lo de tocar la copa, lo contó Virginia, precisamente, hay quienes tienen mala suerte y no han tocado la copa. ¡Ay, Dios mío! Exacto, hay quienes ni han tocado la copa y están en el hueco refundido. ¡Pah! No les va a más y nadie más va a ver. El chino la tocó, el chino la tocó. El chino tocó la copa, el chino tocó la copa. El chino tocó la copa. Pero mientras Virginia dando mucho éxito y sobre todo dejando bien alto el nombre de la copa. Un beso en grande para Virginia. Ahora sí, vamos a cambiar de tema, chicos. ¡Chismes! Ponga atención porque ahora que Nacho cayó en prisión, Valentina le entregará lo más preciado afinto. Pero aunque parezca la solución a todo, solo traerá más dolor, más problemas, más todo. Compañía 593, enciende la llama a las 9 de la noche por... ¡Ecuamilita! Televisión. No se lo puede pasar. Así es, y piel de gallina se saca los lentes para mirar fijamente a todo un país que está esperando el día de hoy que él abra su corazón. Que él abra su corazón. ¿Por qué Santiago está nervioso cuando quiere decir algo piel de gallina? Lo que pasa es que Santiago considera mucho piel de gallina. A mí me tiene cansado ese pollo. No, no, a mí me preocupa algo, que está siendo más amigo de la cita. O sea, a ti ni te cuenta nada. Ya estás quedando cerca de la izquierda. ¿Qué tienes que decir, Santiago? Primero fue lunes que martes. ¡Epa! ¡Ah, bueno! Piel de gallina, yo te entiendo. Yo le di la mano... Así son. Yo le di la mano a piel de gallina cuando llegó allá de Venezuela. Lo recibí en mi casa con un amigo. ¿Eh? Mira ahora cómo se voltea. ¿Qué? Así son, Santiago, es verdad. No se ha volteado para nada, piel de gallina. Está sufriendo y usted sabe perfectamente. Yo simplemente... ¿O quiere que me vaya al bando de Dora a tirarle la mala también? No, 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 no. Ya pues. Porque si le tira la mala, yo le tiro la buena piel de gallina. ¡Bravo! ¡Bravo! Usted no está... Al regresar, país, la decisión. Por fin se pronuncia piel de gallina. Abre su corazón. Si usted, que está ahí, ama de casa, llore junto a él. Volvemos. Nos vamos a un corte. Ya volvemos con más de los hackers y piel de gallina. Pásame unos cubiertos. La razón de esta entrevista es porque usted es amigo muy cercano tanto de Carla Tacle como de Tabata Galvez. Y usted está molesto porque definitivamente ve como estas dos ex grandes amigas ahora se tiran hate en las redes. Deberían ya de parar el conflicto y volverse a ser quizás, no digamos unas amigas. Porque creo que esa amistad nunca más llegará a ser como la misma. Pero deberían ya de saludarse y de decir hasta aquí llegamos. Es todo. Por el cariño que en algún momento se dieron. Bueno, escuchamos ahora un poco a una Carla Tacle que hablaba de que Tabata comentaba a veces de un poco de manera, un poco visceral, por decirlo de manera, de alguna forma, ¿no? Y dice cosas movidas. Ah, y le acusó de ser doble cara. De que, en el caso de Carlos José Matamoros, de que hoy día hablaba bien de él, pero solo unos días antes hablaba mal de él. Entonces, tú que la conoces a Tabata, ¿por qué es así? Pero, a mí no me consta lo que dice Carla de Tabata, ni de Tabata ni de Carla. En todo caso, yo creo que ya es hora de que paren este hate, que ya se sienten, no fumar de la pipa de la paz, porque eso, esa amistad no va a regresar nunca más. Pero me extraña un poco de Carla, de que esté metida en polémica cuando antes ella no le gustaba la farándula. ¿Uno crees que de pronto Carla contraatacó con la farándula? Porque como Tabata se metió a hacer farándula y empezó a hablar, pues entonces la otra vez, ah, no, se hace metido y yo también. ¿Qué será? Que Carla le tendría envidia a Tabata Galvez. ¿Por qué se vio la enemistad? Desde que hubo el conflicto con Tomás Delgado, ya es el conocimiento público, todos los que hacíamos farándula en su momento, ya tiempo atrás, sabemos del conflicto y que Tomás Delgado jamás se volverá a llevar con Tabata Galvez. Y por lo que se cuenta, Tabata, que sabemos que también le tiene aprecio a Tomás Delgado, pese a que no son amigos, ya pues, o yo respeto a mis dos amigas, que pese a que ellas estén en conflicto, allá es su patín, pero mi amistad es mi amistad con Tabata, Tabata me puede decir misa de Carla y yo me quedo frío, como se dice en el argot popular, y Carla me puede contar algún secreto de Tabata y también me vuelvo a quedar frío porque soy amigo de los dos. Mira, yo lo único que puedo decir es que cuando un patrón es repetitivo, algo pasa, y recordemos que la señora Galvez tiene este tipo de actitudes, se pelea con los amigos y de la noche a la mañana se odia. Yo solo me voy a referir a un título de un libro, La Culpa de la Vaca. Bueno, realmente la gente sabe cómo es, y yo creo que le entre mucho cuidado con este tipo de personas que no demuestran ser una amistad sincera, sino que es doble cara. La única amistad sincera en la televisión es de la Zucca y de Carolina, lo acaban de mostrar en el programa de televisión, por favor. Ustedes se ponen a decir cosas como que en la televisión hay hipocresía, ustedes sí se inventan cosas. Lacito, ahora sí. Bueno, ahora sí, se acabó la espera. ¿Qué de gallina conversó conmigo? Llegaste tú. Efectivamente, ayer hasta las tres y media más o menos de la mañana. ¡Mío! Y quiero contar piel de gallina. ¿Estás nervioso, Sandra? Porque tú tienes, de cierta manera, abierto su corazón, piel de gallina. Él sí, efectivamente, tiene y aún mantiene una relación ya de cuatro años. ¿Qué? ¿Qué? El de gallina mantiene una relación de cuatro años, también con una colorada. Sí, yo sé que también es colorada. ¿Qué? Pero ha decidido, ha decidido por gata salvaje, analizar el fin de esa relación. Es por eso que ya compró su boleto. ¿Qué? Se va del país piel de gallina. ¿Qué? Así es. Este fin de semana estaría saliendo del país para pensar, autoanalizarse, porque él siente que esa relación de cuatro años no va a ningún lado. Y sobre todo, porque gata salvaje ha entrado en su corazón. ¿Qué? Ya no solamente es deseo, no solamente es cariño, es verdadero amor, señoras y señores. Es un verdadero amor que siente piel de gallina. Y quiero decir el día de hoy algo, porque también, referente a lo que yo me expresé, hoy gata salvaje tuvo una reacción terrible conmigo en la mañana. Ahí en la editora, casi me saca los ojos, con esa uña larga que la tiene. ¡Au! Me hace así, ¡au! No te permito que opines. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se siente expuesta. ¿Saben qué? Mejor vamos a terminar el programa, por favor. Ya, ya, ya. Que tengan buen feriado, los esperamos mañana. Y el viernes también, por supuesto, con más información. Recuerde, estar seguro dentro de su casa. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Para apoderarse de tu televisor Nadie se salva de los hackers Yo no nací para amar Yo no nací para amar Báilala como Dora, báilala como Dora Yo no nací para amar Se salva de los hackers Yo no nací para amar ¡Gracias!